...que se ha vuelto una recurrencia, ¿no? Comenzar con un audio, lamentablemente, con la difusión de una nueva conversación. Esta vez es el presidente de la Federación Parana de Fútbol, Edwin Oviedo, con el vocal supremo suspendido, César Inostra. En esa nueva entrega vamos a escuchar al magistrado solicitar, justamente, que se le dé una credencial de la FIFA para asistir al Mundial de Rusia 2018 y los boletos de un partido. Como consta, en el material original, el detenido empresario Antonio Camayo participa también de esta coordinación. Veamos el informe. Ya no pide visa y, bueno, puedes entrar a los trenes, etcétera, etcétera. ¿Sabes algo de eso? Ah, sí. Voy a averiguarte. Voy a averiguarte, porque mi amigo ha sacado esta credencial en la FIFA, que ya no hay preso en su computadora. Ya tiene su credencial, como una especie de pase a todas las... a las primeras de transporte, etcétera. Dice que ha comprado una entrada para el partido de Irán y España, creo. Y con eso le han dado. Todo por internet. Ah, sí, sí, ¿no? Pero, claro, entonces, a veces averiguarte. ¿Tú quieres decir que sabe que te averigüe el uso? Ya, mañana te averiguo. Ya, claro que te lo he puesto. Perfecto. Ya, gracias por la consulta. No, no. ¿Cuándo me entregaría los tickets físicamente? Ahora, mañana averiguo y pedido las dos cosas. ¿Ya? Tiene que ser antes de semana, porque si no... No, no, no se... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.